Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer el segundo interactivo del mes, segunda quincena de septiembre en el amor para el futuro inmediato. Vamos a preguntarle al Tarot, esta persona especial que tenemos en mente, que puede ser alguien que estés conociendo, alguien que conoces hace tiempo. Vamos a pedirle mucha data al universo, así que acá tenemos un montón, un montón de herramientas para hacerlo. Ya empecé a conectar con la opción que vas a elegir. Vamos a usar dos oráculos también para que tengas una palabra para vos, no solo ver qué onda con esta persona. El primer oráculo, bueno, el hoyo Zen, que va a ir con las lecturas directamente. Y vamos a sacar una calla también para cada opción. Ya voy a empezar a mezclar. Conecta con ese mensaje de Tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Recuerden que son lecturas para mayores de 18 años. Ay, que se me salen las cartas. Y sacamos una carta para cada opción, una carta para Nefertiki, una carta para los caracoles y otra carta para la estrella azul. Sacamos también hoyo Zen para que nos acompañe en la lectura y nos dé como una carta guía para cada opción. Creo que lo mejor que hay es que escuches la carta guía y si conecta con vos es la lectura que va con vos, es la opción. Si no tenés dos opciones más, también podés escuchar las tres opciones y sacar data de cada una, que es lo que yo hago, ¿sí? Ok. Vamos a sacar una opción para Nefer, otra opción caracoles y otra opción estrella azul. Buenísimo. Ay, me encanta cómo quedó. Ok, vamos a empezar con la opción número uno que va a ser la super Nefertiti. Vamos a empezar a ver qué nos dice ese tarot. Claramente voy a usar un tarot diferente para cada opción. En la opción número uno tenemos el tarot de las más. En la opción número dos tenemos el tarot Rider White Holograma. Y en la opción número tres tenemos la estrella azul y el tarot viceversa. Vamos a leer tu Akasha, opción número uno, poder. ¿Qué dice esta carta? Sana tu desamor para recuperar tu poder personal. Cuando te empoderas ya nada temes y todo puedes. Te esperan misiones importantes, te precisamos fuerte para que tu dar sea genuino y desinteresado. Tu poder es de ayuda para otras personas. ¿Qué mensaje acá de la Akasha claramente habla sobre tu propósito en esta tierra, en esta vida? Amé. Vamos a sacar las cartas. Oyo Zen, carta ahí a la participación. Bueno, acá están los cuatro elementos presentes. Tierra, agua, fuego, aire. Acá se ve una unión, una cooperación. Acá se ve algo muy participativo. Algo que habla sobre dos personas que conectan de manera muy fuerte. y juntas logran evolucionar, ¿sí? Vamos a ver qué me dice la Asmada sobre esta persona especial. Segunda quincena de septiembre. Muy bien. Hacemos un corte. A ver qué está en fondo de lectura. Tres bastos. Vamos a sacar las cartitas. Segunda quincena de septiembre. Opción número uno. ¡Wow! Opción número uno. ¡Cuántas copas! Bueno. Vamos a empezar. ¿Qué veo en estas cartas? Opción número uno. Algo re lindo. Algo divinamente guiado. Algo que tiene que darse porque es tuya más gemela, es tu alma gemela. Es... Nada. Se volvieron a encontrar. Ya vienen encontrándose hace varias vidas pasadas. Y es como que, bueno, acá lo que me anuncia este arcángel con esta trompeta es escuchar, porque claramente esto, bueno, si conecta con vos, esta carta habla sobre eso, sobre el escuchar. No, no te cierres a tus limitaciones o a tus creencias, abrir tu mente, algo se tiene que dar divinamente guiado. Cuando decís, esa persona claramente me la mandó el universo, acá está. El colgado es una carta que habla mucho sobre alguien que empieza a ver las cosas desde otra perspectiva. Así que acá claramente es una situación que quizás uno no elige, pero dice, bueno, pero a ver, es algo fuerte. Vamos a dar una chance. Acá lo que se ve, la reina de Spaz habla sobre una mujer muy autoritaria o muy quizás evolucionada, que ya tiene cierto nivel y grado de entendimiento. Y, bueno, habla mucho sobre alguien muy tajante en cuanto a sus ideas y elecciones y en cuanto a las decisiones que se toman, pero totalmente analizadas y pensadas, ¿sí? Voy a decir los signos que veo acá en estas cartitas que saqué. Lo que más podría decir es que veo el signo de Géminis, de Tauro, de Virgo, Capricornio, mucho signo Tierra y, bueno, mucho Pisces, Cáncer, Escorpio. Igualmente, si claramente yo digo estos signos, pero no solamente esto tiene que conectar con el signo solar, también puede conectar con Sol, Luna, Ascendente, Venus, Júpiter, la carta astral. En fin, bien. Y además quizás por el elemento. Me sale la carta de los cuatro elementos, así que es una lectura muy general. También se ve acá una persona que ya ha tenido varias rupturas amorosas y, bueno, es como decir vuelvo a dar una chance a lo que son las emociones también, ¿sí? Si estás preguntando por alguien que conoces hace poco, acá se ve como hay ganas de ambas partes, de que sea una relación así amorosa, donde se puedan expresar los sentimientos de manera libre, que uno no esté con miedos o situaciones donde, uy, si me abro voy a sufrir. No, acá se ve algo que sea que fluye, ¿sí? Que fluye con mucho amor, con mucha entrega, con ya decir, bueno, a ver, proyectemos, no sé, miren lo que es esta carta. Proyectemos un viaje. Bueno, hasta algunos compromiso matrimonial. Habla mucho sobre la conexión del yin-shan. Es algo súper lindo. Me encanta porque en cada deck tiene su dibujo y su interpretación. Y la verdad que, bueno, en este habla mucho sobre la cooperación de, nada, entregar todo en su justa medida, de manera recíproca, ¿sí? No es una lectura hasta de expareja, pero, bueno, si es de expareja, vamos a suponer todo lo que dije y diciéndote, sí, hay una segunda chance. Porque esta carta también me habla sobre eso, sobre algo que resucita, que vuelve a darse, que nace de nuevo. O sea, como, no sé, el ave fénix. O, bueno, en el rider, el juicio, se ve como dos personas que se levantan del ataúd. O sea, imagínate. Levantando a dos muertos. Entonces, ¿qué pasa? Es una carta de, sí, reconciliación con expareja. Sí, obvio. En fin, me encantó esta lectura. Opción número uno, sale cartas muy lindas, muy esperanzadoras. Conectá con tu carta Kasha. Habla mucho sobre, bueno, quizás, mirá, si hubiesen salido estas dos cartas así, con ese propósito, te digo, que estamos hablando acá de un mago alquimista, porque tiene en control los cuatro elementos, ¿sí? Magia hermética y alquimia. Bueno, en fin. Opción número uno, vamos a dejar un costadito. Abajo del video, en la descripción, te voy a dejar los minutos de cada opción, por si querés ir directo a eso. Esta es la más linda, vamos a dejarla arriba. Y si no, mírate todo el video, compartí, amigos, amigas, para que también tengan su lectura. Vamos a dejar en un costado acá. Seguimos con la opción número dos, los caracoles. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, Supernova Tarot en Español, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Y que también compartas, amigos y amigas, para que tengan su lectura, como dije antes. No te olvides de darme tu apoyo con tu like. También me podés seguir en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, o por Instagram, Supernova y un bajo tarot. Te dejo el enlace en la descripción del canal de mi grupo privado y tenés todos los links de mis redes sociales. Si querés más data sobre el Centro Holístico de Terapias Alternativas Supernova Tarot, tenés también el teléfono, el WhatsApp, para lecturas o lo que quieras realizar. Bien, dicho esto, empezamos con la opción número dos. Vamos a leer tu acalla, opción caracoles. Aceptar. Te juzgas demasiado. Te angustias por no aceptarte tal cual eres. ¿Por qué te destratas así? No amarte ni aceptarte baja tu vibración. Perdónate. Deja atrás los cuestionamientos. Y ya no dudes de tu esencia divina. Muy bien. Vamos a dejarlo acá. A ver. Carta guía. Oyo Zen. Opción número dos. La comparación. Fuertísima esta carta. Vamos a dejar acá. Acá está. Ahí está. ¿Qué te puedo decir de esta carta? A ver si es tu opción de tarot o te empiezo a canalizar la lectura. Es muy claro. Acá está hablando de una persona que se fue o abandonó a alguien por alguien menor o bueno. Pero la comparación es como un círculo vicioso porque, o sea, se va de lo gastado a lo nuevo, pero cuando está con lo nuevo extraña lo gastado porque la experiencia está acá, no acá, ¿sí? Estamos generalizando muchísimo. Pero, bueno, es una carta donde claramente lleva a la reflexión lo que uno quiere en su vida, lo que no quiere. Y es una carta también de tomar decisiones, ¿ok? Vamos a ver qué cartas salen para el amor, para la opción número dos. Vamos a usar el deck holograma. Mi deck. Bueno. Tenía que salir de esa carta, está claro. Este deck mucho, no lo puedo barajar más que así porque, como es de cartón, es una calidad que se infla, así que está como loco este deck. Vamos a cortar. Bien. Está. A ver qué nos salió acá. Ok. Seguimos arcando. Amor. Segunda quincena de septiembre. Tarot. ¿Qué podemos decir para esta opción? Ok. Me sale una torre. Bueno, para los cursos de tarot que estoy dando, es momento de hacer un screenshot a esta lectura porque voy a explicar algo cuando tengamos el curso. Ah, bien. A ver. Bueno. Bueno, yo sorprendidísima porque claramente esta carta cuadra al 100 con la lectura. Vamos a decir primero los signos que veo para esta opción, opción número 2. Estoy viendo, bueno, fuerte, Leo, Sagi. Muchos signos de fuego. También signos de tierra, también signos de tierra, te podría decir Virgo. Bien. ¿Qué estoy viendo en esta lectura? Ya saben que yo me detengo primero a las cartas que son arcanos mayores, que es como la conexión más fuerte y la respuesta más directa. Y me salen estos dos, perdón, tres. La emperatriz, el mundo y la torre. La torre ya saben lo que es. Es la carta como una de las peorcitas que deja claramente una enseñanza muy fuerte, pero en definitiva habla de soltar, ¿sí? Empezamos con el 9 de espadas. Para esta opción se ve que claramente están pasando por un gran mal momento. O puede ser algo muy mental de una encrucijada, de no saber qué hacer, qué decisión tomar, qué camino seguir. O también ya estamos hablando sobre que se te vino la noche, ¿sí? Capaz durante el día haces cosas para olvidarte o lo que fuese, pero durante la noche, en el momento de cerrar los ojos, se te vienen todas las proyecciones, todos los temas, todo junto. Es muy probable que estés durmiendo mal, que no puedas reconciliar tu sueño de una manera pacífica, entregando el cuerpo al viaje onírico y teniendo hasta quizás un viaje astral. No, es todo lo contrario, pero a nivel Dios. Habla una carta de estrés, de insomnio, de estar tan enfocado en la situación amorosa que no se da o el rompimiento que no estás prácticamente pudiendo vivir. Y además me dice acá esta carta que esto es un beso en tu espalda, que ya no lo podés soportar. Bueno. Si es alguien que estás conociendo hace poco, es una persona que se separó hace repoco, que ya, que tuvo una ruptura amorosa hace muy poco. Así que es una alerta como para pensar que quizás sea una relación de rebote. Te recomiendo que seas autodidacta como soy yo y te metas en cualquier red social o, no sé, en YouTube. Tenés millones de videos que hablan sobre ese tipo de relaciones, que por lo general, si entras en una relación de rebote, la que va a salir mal vas a ser vos. Así que te recomiendo que, nada, si el universo me está mandando este mensaje, hagas como una introspección y piensas si quizás estés conectando con eso, que te llenes de información. En mi grupo de tarot, perdón, en mi grupo de Facebook, no el de tarot, el de Facebook, tengo data también sobre eso. Así que, nada, tenés que ser autodidacta. No queda otra y tenés todas las herramientas a full hoy en día. Bien. Entonces, ¿qué veo en esta lectura? Veo eso. Veo una persona que tiene mucho fuego, que tiene muchas ganas de pasarla bien. Si estás preguntando para alguien que estás conociendo. Pero que viene como de una relación de rebote, entonces, claramente, todos los momentos efusivos y que está haciendo para no pensar ni que le duela su rompimiento actual, ¿sí? En cuanto a lo que es una expareja, si estás preguntando por tu expareja para esta segunda quincena de diciembre, es muy probable que conecten. Yo creo que es una persona que tiene un apego emocional muy grande por vos, que te tiene así como una, a ver cómo explicarlo, un aire de grandeza. O sea, realmente es una persona que ve en vos así, es tu fan. Pero es un fan ya medio obsesivo, ¿sí? Creo que es una persona que sí sabe la clase de persona que sos, lo importante que sos. Que sos alguien autosuficiente, perdón. Que tiene su vida, que tiene sus cosas, que se maneja solo, sola, que es una persona que al contrario progresa cada día más, que levanta y saca vendas de los ojos, que con vos la pasa re bien, se re divierte. Es una conexión de mucho fuego, ¿sí? Pero bueno, al salirme de estas dos cartas, estas dos cartas hablan de soltar, de sacarse todo ese peso encima, de sanar, ¿sí? Así que está muy relacionado a un rompimiento que pasó hace poco, algo que esta persona claramente la está pasando mal. Y si esta persona, nada, eligió irse con alguien más, la está pasando mal. Esa elección a esta persona le pesa. Si se paró porque ya no sabe cómo sobrellevar esta relación, o porque no entiende, o porque no puede, o porque ya no sabe qué hacer. O es como una carta de manotazo de abogados, ¿sí? ¿De qué hago? Ya no sé más qué hacer. Bueno, me alejó, ¿sí? Y también voy a contestar, que me acabo de acordar, porque una clienta me dijo, si es alguien que te gusta y estás preguntando a ver si es recíproco, es un sí. Me ido por esta que es el centro de la lectura y es un sí, le gustas un montonazo. No hay duda de eso. Bueno, opción número 2, espero haberte, no sé, ayudado. No se olviden de dejar en los comentarios qué opinan sobre esta lectura, si conectaron con ustedes. Me encanta leer lo que escriben, después que pasan por moderación. Bueno, los leo, obviamente. Otra cosa que quiero aclarar, ya que estamos hablando de los comentarios que me dejan en los videos, el spam no es mío. O sea, si ponen mensajes con teléfonos, de que se comuniquen con tal lado, no está nada relacionado a supernova. De la única manera que sea un mensaje mío es que abajo del mensaje diga firma de autor o dueño de la página, en fin, se nota cuando lo escribo yo. Hay como hay muchísimos mensajes que me dejan que no sé quiénes son y son teléfonos que no son míos ni del centro. Así que si se van a comunicar con esas personas, porque hay veces que, bueno, los moderadores no llegan a borrar y a bloquear esos mensajes de manera automática, sino que, bueno, hacen revisión de todo lo que van mandando. Bueno, en fin, si antes de que lo borren los moderadores, ustedes lo leen y llaman, no sé qué va a pasar porque no tengo ni idea a dónde van esos teléfonos, ¿sí? Si ustedes quieren comunicarse conmigo para una lectura privada, para aprender tarot o cualquier otro servicio del centro, tienen que meterse a mi WhatsApp, que es el que yo dejo en la descripción de cada video. Y, bueno, en fin, una vez que mandan un WhatsApp ahí, van a recibir toda la info, ¿sí? Ok, vamos con la opción número 3. Estrella azul. Acaya. Cuerpo. ¿Qué dice la calla? Tu cuerpo es tu templo. Aceptalo tal cual es. Tu cuerpo no es tu enemigo, sino vehículo de tu espíritu infinito. Aceptá la densidad y limitación de la materia y entregate a través de tu propósito divino. Ay, amé. Es así, ¿eh? El cuerpo es el vehículo del espíritu infinito. Genial. Vamos ahora con las cartas viceversa que vamos a usar. Sacamos. O yo sé. ¿Dónde estás? Bueno. No estaría acá. Vamos a sacar una. Yo sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No tenía que hacer la anterior. Control. Opción número 3. Bueno, esta carta, ¿qué me dice? A ver si conectás con esta opción. ¿Qué me dice esta carta? La carta del control. Me habla sobre, puede ser para muchos casos, alguien que se esté aguantando de expresarse, que esté teniendo un control, pero a nivel Dios, sobre sus sentimientos, sus emociones, o sobre algo que no se dice o que no te animás a decir. Pero habla de una persona muy controlada, ¿sí? Que está tratando de tomar decisiones bien pensadas. Sacamos al rey de copas, sota de copas, caballero. Vamos a sacar un poco del medio. Colgado, la estrella. Estas son las viceversa, ¿no? Tenemos mucha data acá para hablar, porque de acuerdo a la posición que salen. Otra sota, sacamos una más, a ver. Bueno, la luna. Moon. ¿Qué signos veo en esta lectura fuerte? Pisces, que es el signo de la luna. De los arcanos mayores. Géminis, acuario, aries, virgo, escorpio. Esos son los signos que veo. Pisces muy fuerte acá, ¿eh? Acá está el pisiano. Está el pisiano y la pisiana. Para los dos. Ok. Bueno, acá me dice esta lectura. Opción número 3. Si elegiste la estrella azul o el tarot, viceversa. Estamos viendo acá una propuesta de amor, pero muy clara, ¿sí? Acá el sota de copas habla sobre el mensaje de amor. Cuando uno expresa lo que siente, ¿sí? Y se ve que, bueno, es una conexión de hace poco. O se ve que son personas así con espíritu muy joven. Donde estás sintiendo maripositas. Donde claramente estás en las nubes. O, bueno, así viendo el universo de cabeza. También se ve, bueno, el fuego, la pasión, la entrega de una persona que quiere conquistarte, que quiere buscarte, que quiere, te quiere enamorar, te quiere entregar así. Todo relacionado a lo que son sentimientos, ¿sí? La estrella me habla sobre, claramente, lo que ya se ve, lo que ya está gestado. Como inició la etapa de enamoramiento. Una cosa así, ¿sí? Miren qué linda carta. La estrella habla sobre eso, sobre la fe. Bien. Y la sota, 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 rey, caballo. Mucho movimiento. Mucha atracción. Deseo. Si estás controlando tus emociones, creo que es una pérdida de tiempo. Porque acá se ve reciprocidad, se ve ganas de experimentar cosas nuevas. Si es alguien que conoces hace poco, esta persona está encantada con vos. Y tiene ganas de seguir conociendo. Te quiere seguir conociendo. Muchos ya, ya está. Cayeron. Y otros, bueno, están ahí en la etapa de conocimiento, se podría decir. Pero, bueno, ya saben, donde hay agua, en las lecturas, en las cartas, tengo una, dos, tres. Perdón, una, dos, tres, cuatro cartas con agua abundante habla de emociones. Y se ve que acá, más allá del fuego y la pasión, también hay emociones. Y súper lindo porque, bueno, es como una conexión así que uno dice, wow, creo que, no sé, o ya te conozco, ya te conocí, o ya conecté desde otro punto. También me habla mucho sobre la conexión universal, sobre, bueno, si sabes de espiritualidad, si estás conectado con todo esto. O sea, es lo que son las almas gemelas, las llamas gemelas. Y, bueno, en fin, todo eso, acá está. Esta carta también a veces me habla de las dudas. La carta de la luna, bueno, en este deck habla mucho sobre la fe, sobre ya haber esclarecido quizás esas dudas. Pero no se olviden que la carta de la luna habla sobre lo que uno no ve a simple vista, habla sobre el lado oscuro de la luna, sobre lo que no se ve, la parte que está a oscuras. A ver, es como que lo que me dice esta carta es, permitite conocer a esa persona, ¿sí? Conózcanse, tranqui. Más allá de que haya emociones y sentimientos, que es algo que es como que ya es obvio entre ustedes, por más que quizás no se exprese de manera muy literal, pero con gestos y situaciones, y creo que es algo que fluye. Esta persona está interesada, ¿sí? Lo está haciendo frente a la situación. También te puedo decir que esta persona tiene muchas propuestas. Acá hay muchas personas que quieren, quizás una persona, si sos soltero o soltera, no iba a esta lectura porque me habla de tres personas diferentes que van a aparecer en tu vida. Por ejemplo, una persona del signo fuego, ¿sí? Que puede ser Sagi, Aries, que puede ser, ¿sí? Esos signos. También signo de Pisces, signo de Scorpio. También acá estamos viendo Cáncer o estamos viendo Pisces. Un Leo, vamos a decir un Leo también. Y Scorpio es muy fuerte. Tres personas diferentes, porque acá me habla sobre, bueno, algo muy sexual. Acá me habla algo sobre una propuesta amorosa. Y acá me habla sobre ya una persona que decide una vida, un futuro con vos. Así que va a ser una quincena movilizante. Acá puedo hablar de una expareja también que está volviendo a tu vida, ¿sí? Como ya planteado de otra manera. Es una carta muy esperanzadora. Si preguntás por tu expareja, si esta persona en esta segunda quincena va a tener comunicación, si va a aparecer, es un recontra. Sí. El control lo mantuvo hasta hoy. Mañana ya me parece que ese control, listo, terminó. Bueno, opción número tres. La verdad que rediferentes todas las opciones. Me encantaron. Conecté con todas un poquito. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro interactivo muy prontito. Les mando un beso.